¡Fue muy malo! ¡Oye que me ha perdido el cuerpo y fue mejor! ¡Hombre yo soy buen pero me fue muy malo! ¡Oye que sí me ha perdido el cuerpo y fue mejor! ¡Ya me ha bajado a su bien y malo! ¡A ver si me va mejor! ¡Ya me ha bajado a su bien y malo! ¡A ver si me va mejor! ¡A ver si me va mejor! ¡Oye que sí me ha bajado a su bien y malo!